Zumba, 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 que ya va a empezar el cotillero, zumba, 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 a mover la lengua sin para, zumba, 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 z La farándula nacional Los curiosos se preparan Y esto ya de aquí no para Los demás te están pendientes Por decirme está caliente Los curiosos se preparan Y esto ya de aquí no para Los demás te están pendientes Por decirme está caliente Zumbaré, zumbaré Que ya va a empezar el cotidio Zumbaré, zumbaré A mover la lengua sin parar Zumbaré, zumbaré Que ya va a empezar el cotidio Zumbaré, zumbaré Hoy en El Cotilleo estaremos a la expectativa de la gala final de Teens Universe 2023. ¡Pendientes! Andrea Legarreta y Eric Rubín anuncian su separación. Tenemos los detalles. ¡Critican a la princesa por atuendo de verano! Aquí te lo presentamos. Ana Gabriel anuncia su retiro de los escenarios tras ser aguchada por hablar de Venezuela. Todo esto y mucho más solo aquí en El Cotilleo. Gracias señoras y señores por seguirse informando con el mejor programa de entretenimiento nacional. El Cotilleo 2.0 es un placer para nosotros atenderles y llegar hasta la comodidad de su hogar en estos momentos. Claro está que nuestro querido hermano bello José Antonio ahorita está fuera de cámara porque está teniendo una diligencia. Pero pronto posiblemente se reitere si no lo podemos ver hasta mañana señora. Y señores el programa de hoy viene cargado de mucha energía y de mucha expectativa buena. Claro que sí, claro que es. Mejor le digo... Sí, mejor creo que... Bueno, vamos a seguir. Claro, como lo prometido es deuda, nosotros tenemos que informarle a usted y vamos con el primer tema inter... Bueno, nacional, mejor dicho nacional. Y es que ya está todo preparado a la expectativa. Señoras y señores de un evento que sin duda alguna se ha llenado de mucho brillo y colorido. Estamos hablando exactamente de la expectativa de la gala final de Team Universe. En donde voy a rectificar mi comentario. Ayer yo había emitido un comentario que supuestamente había ganado Angola, pero no fue Angola. Fue Kuraçao quien se llevó la corona, después fue Miss Estados Unidos. Y ahora vamos a ver quién será la galardonada con el ostentado título al Team Universe 2023. ¿Será que Miss Estados Unidos le entregue a México o Nicaragua en esta ocasión? Tenemos que ver, tenemos que seguir de cerca. Y es que todos están queriendo que nuestra representante, María Ángeles Castillo, sea coronada como la nueva Team Universe 2023. Así es, fíjate que... Bueno, primero buenos días a todas las familias nicaragüenses que están siempre conectados con nosotros. Y en efecto, fíjate que hoy dentro de pocos momentos o posiblemente ya se debe estar llevando a cabo lo que es la gala final de Team Universe 2023 en España. Obviamente sería entre las 10 y las 11 de la mañana. Todo el mundo está buscando la manera de darle fuerza a Nicaragua. Está buscando la manera de hacerle fuerte barra a través de las redes sociales. Y obviamente nosotros estamos súper contentísimos de tener una representante que sabemos de que puede dar la cara por Nicaragua a nivel internacional. Hemos visto la preparación, hemos visto también parte de lo que se ha posteado a través de las redes sociales, sus fotos oficiales. Miramos por lo menos esta fotografía que se posteó exactamente hoy en la página oficial de Miss Team Nicaragua. Y la verdad de las cosas es que creo que nosotros podemos llegar a un posible top esta mañana. Así es, o sea, ya hoy es la final, ¿verdad? Hoy es la final. O sea que en este momento posiblemente se debe estar dando ya la final. Que por eso lo toqué primero para que estemos a la expectativa de las cosas que vayan ocurriendo en el concurso. Eírselas obviamente transmitiendo a todas ustedes, familias nicaragüenses, que les encanta la parte de los certámenes de belleza. Ok, creo que esto va a pasar como cuando participó en la Alondra Leito. Te acuerdas que estábamos en la entrevista y nosotros estábamos a la expectativa. Porque al final ese es nuestro compromiso, entretener de una manera directa a nuestros queridos seguidores. Y muchas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar. Esperamos ver las buenas nuevas. Esperamos ver a Nicaragua coronada. Yo la quiero ver coronada. Y si no, pues dentro de la... Como hemos creado, dentro de los top 3 de finalista. Y esperamos también que esa corona vuelva o esté en Nicaragua. Fíjate que por la parte de las teams hemos llevado muy buenas representaciones. Siempre de la mano de Suomara Blandino, obviamente. Con la team mundial, con las dos teams mundial que tenemos, que es Ana Marcelo y también Abril Duarte. También tenemos a la team Universe, que fue Lucido Sorno. También tenemos a Alondra Leito, exactamente con lo que fue, yo creo que era el Missing Universe. Ese era Missing Universe, en esa parte. También hemos tenido buenas representaciones como a Ana Marcelo, exactamente. Hemos tenido buenas representaciones como Team Gran, que ha sido Linda García. También hemos tenido buenas representaciones, también como Gladys Molina, que a pesar de que no han ganado la corona, han hecho un excelente trabajo a nivel internacional. Y obviamente por parte de los nicaragüenses, estamos pendientes de lo que son sus participaciones. Obviamente su desempeño a nivel internacional, meramente. Así es. Vamos a cambiar de tema y vamos a pasarnos al cotidio internacional. Y es que a través de TikTok se ha viralizado ahora la nueva temática Tierra de Pasiones, en donde si es, a ver, diría, si en el momento o si la novela se filmase en el momento, estos serían los protagonistas. Y muchos enterraban a lo que era Andrea Lagarreta y su ex actual pareja. Ajá. También se ha dicho mucho a través de las redes sociales. Después de anunciar la separación que ella no quería, por la que ella metió las manos al juego, por la que ella casi la despiden y por la que ella se echó muchos enemigos. Fíjate que, bueno, no sé si está de moda este tipo de cosas, pero he visto algo bastante singular en los rompimientos que se han dado hace esto, bueno, en este mes de febrero, porque han sido varios rompimientos, los que se han dado a nivel nacional y a internacional. Pero lo que he estado viendo es que siempre vienen a comentar primero antes de hacerlo. He visto por lo menos el rompimiento, bueno, de aquí el nacional que fue Lilia Piscinini y su pareja, con él se iban a casar. También miramos el rompimiento, Diana. Ahora miramos también este rompimiento que es de Andrea Lagarreta, en el cual ellos también postearon la información a través de las redes sociales de Andrea y dijeron de que era algo en conjunto, algo que ellos estaban tomando la decisión en mutuo acuerdo, que se estaban meramente separando como pareja, pero más no como familia por la parte de los hijos. Si en realidad esto es de mutuo acuerdo, pues qué bien en esa parte, pues porque sabemos de que muchas veces el estar sosteniendo una relación que es bastante tóxica o está teniendo una relación que viene a afectarte meramente emocionalmente y también en lo que es físicamente muchas veces, entonces es mejor parar las cosas y que cada quien siga por su lado. Mira, antes yo me acuerdo que cuando todas las parejas terminaban eran en grandes conflictos, eran que yo te denuncio, eran en muerte, eran en... Pues hay que decirlo porque a veces encontramos o se encuentran a personas que son tan obsesionadas con uno o con la otra, que no te quieren ver al lado de otra persona más que a la de ella y terminan quitándote la vida. En este caso vemos a una Andrea Lagarreta y a un Rubí, si no me equivoco, ¿qué es el apellido, verdad? O sea, que tomaron una decisión con mutuo acuerdo. Ahora, lo mismo pasó con la Piccinini, lo y Dania, no sé si es que Dania también llegó a estos convenios con esa persona. Bueno, ella dijo de que sí. De que sí, pero no lo publicaron. Y entre otras parejas que han llegado a la ruptura amorosa con estas condiciones y estos términos. En lo particular no voy a ahondar de estos temas porque creo que no estoy apto para hacerlo. No, pero es que es normal porque si vos llegas a un acuerdo con tu pareja y vos decís de que tal vez ya la relación no puede seguir, tal vez vos decís o él te dice de que simplemente no se están entendiendo, creo que lo más lógico y lo más prudente es mejor dejar la relación porque decime vos, estás en una relación en el cual hay mucho pleito, en el cual hay mucha toxicidad, en el cual hay mucho control, en el cual tal vez vos no estás de acuerdo con las cosas que él hace o él no está de acuerdo con las cosas que vos haces. Entonces tal vez hay una breve desconfianza por algo, por un motivo que tal vez vienen arrastrando desde hace tiempo. Entonces es mejor dejar una relación así porque ¿a qué vas a llevar después? A gritos, llegas después a pleitos mayores y ya no verbales, sino que físicos, llegas también a problemas emocionales, llegas también a caer tal vez en una posible depresión que puede que te destruya más adelante porque vos sabés que la depresión muchas veces es una enfermedad que viene avanzando silenciosamente en esta parte. Entonces de mi punto de vista creo que es mejor dejar una relación que tal vez no te está llevando bien emocionalmente. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, yo no voy a criticar simple y sencillamente que no me siento capaz ahorita de abordar este tipo de temas a profundidad porque pues de alguna u otra manera todos tenemos, como le hemos dicho o hemos venido diciendo en diferentes programas, demonios con los que lidiamos o diferentes cruces con las que cargamos. En estos momentos, como te dije con anterioridad, no me siento tan capacitado para tocar este tipo de temas porque siento que si los toco voy a hacer las cataratas del Niágara, me voy a poner a llorar y es lo que no quiero llorar ahorita. Yo te he visto un poco afectado con este tipo de cosas, no sé qué ha estado pasando. Relax, creo que lo vamos a tocar en... ¡Ay! ¿Pero por qué tocar? ¿Qué cosa? Bueno, creo que lo vamos a tocar en otro tema. Bueno, yo te voy a decir sí, me siento capacitado en este momento para hablar, pero ahorita, ahorita a profundidad no lo voy a hacer. Que se separe Andrea Lagarreta, que se separe de su esposo, que la Idania, la Pichinini. Yo te dije incluso a vos, yo no quiero tomar el tema de Lili Pichinini porque me voy a poner a llorar porque prácticamente son cosas que las que uno está en este momento viviendo. Pero bueno, ojalá que Andrea Lagarreta llegue a un acuerdo más que todo por los hijos, si es que no lo ha llegado, que esto no surga y no pase a más. Y sobre todo que después nos miremos en los principales titulares de periódico e información de entretenimiento que Andrea Lagarreta o su esposo Rubí han llegado a términos que no querían. Como por ejemplo demandas. Demandas. Demandas millonarias. Fíjate que yo estuve viendo que en el programa hoy en el cual Andrea Lagarreta es presentadora vi parte de lo que los presentadores estaban comentando y era le estaban dando sus muestras de apoyo meramente a la presentadora y le estaban diciendo pues de que no era el final simplemente era algo en el cual ella tenía que buscar la manera de sobrepasar ese trago amargo que estaba llevando en esos momentos y pues no separar tampoco al padre de sus hijos meramente de la familia porque esto vendría también a afectar meramente a los niños que ellos pues actualmente tienen. Miramos un Andrea Lagarreta bastante fuerte. Miramos un Andrea Lagarreta el cual estaba bastante optimista a sobrevivar el problema que estaba pasando meramente en ese momento y pues hasta el momento se ha conocido de que en efecto ya se ha dado lo que es la separación. Ya no están viviendo juntos, ya no están conviviendo en el mismo derecho, más sin embargo están siempre en comunicación por la parte de sus hijos en el cual vos sabes que últimamente cuando una familia se separa y hay hijos de por medio son los que sufren las mayores consecuencias por los pleitos de los padres. Pero bueno, si ella está optimista a sobrevivir a este tipo de cosas pues que lo sé, esperamos de que la pase súper bien y que pueda llevar más que todo este problema familiar el cual está ocasionado. Así es, vamos a saludar a la gente que está conectada saludos para Marcelo Hernández que siempre nos sintoniza a través de Facebook Live también para Eliud Flores que nos manda saludos, saludos para vos para Thompson López que también nos está viendo y para todo y cada uno de los que nos están escribiendo por ejemplo, Melisa Kelly hola, saluditos dice Alexandra Bosa la princesa se viste mejor que la asquerosa de la Juan Pablo obvia, no lo digo yo, lo dice la gente yo soy la voz de los que están a través de redes sociales de los que no pueden hablar saludos chicos bella la princesa saludos nos dice Carlitos Torre Lynn, Jessy Alexander Galán hola, saludos Carlos Torres López bendiciones y dice Alexandra Bosa saludame a mí Alexia Lubica León Saravia bella muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía del mejor programa de entretenimiento El Cotilleo 2.0 exactamente nosotros vamos a ir rápidamente a una pauta comercial nos quedamos activos a través de las redes sociales ya volvemos vamos a leer parte de los comentarios que tenemos ahorita a través de las redes sociales dice por aquí María González buenos días saludos a la princesa hermosa dice siempre linda también nos dice ok Jairo Cabrera hola, ¿cómo estás chiquita? y también nos dice por aquí Gaynor Hernández saludos de la isla de Ometepe Jairo Cabrera dice otra vez saludos a la princesa también nos dice por aquí Javier Ponce saludos Leonardo Javier dice pues te lo tito garaje al final quien taqueó el baño dice ay Dios mío fue ya Edwin José Calero no sabía que El Cotilleo los transmitían también en vivo en YouTube exactamente en YouTube y lo estamos también por la página web de Viva Nicaragua Canal 13 así mismo también por la página del Cotilleo y la página de Viva Nicaragua Canal 13 en el cual estamos ahorita conectados vale dice por aquí princesa obis sos mejor que la Juan Pablo al 100 Carlos Torres López la princesa es la princesa Fer Estrada saludos Bayron Sánchez dice saludos desde San Carlos Río San Juan saludos a la princesa vamos a seguir leyendo comentarios Jenny Molina princesa eres toda una diva la mejor Sirgo González saludos chicos me encanta su programa saludos para todos los que se nos vienen conectando hasta ahorita Juana Sebastiana López bendiciones para todos a ver Chochita Chochita Álvarez princesa que te pasó al inicio del programa estabas como aturdida dice Luis Ortega buenas buenas no voy a leer ese comentario después recuerden que vamos con los cumpleañeros para que estén pendientes y obviamente celebrar también a lo grande a todos nuestros homenajeados que hoy están cumpliendo un año más este día que pasó que don Potomé yo no sé que está haciendo ahí que enseñe mi uña que tiene si siempre me he hecho la uña siempre me he hecho mi uña que le gustan mis uñas pero si siempre siempre para que no no voy a mencionar nada ¿qué le pasó a esa uña? bueno pues vos si te las hiciste ayer y ya se te fregaron ella estaba alegre con sus ay me muero me muero me muero ay no 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 yo no puedo con vos yo no puedo no sé cómo puede andar tan despistado con esa parte hoy amanecí grave a ver les voy a decir algo hoy amanecí grave en todos los aspectos no me guste la pestaña no me maquille bien que la cambie ay yo me voy a morir yo me voy a morir lo siento lo siento a ver lo siento lo siento lo siento lo siento vamos a los cumpleañeros dos uno señoras y señores gracias por estar una vez más en su tonilla de cotilleo 2.0 y comenzamos con la primera cumpleañero del día de hoy quien es esa cumpleañerita esa hermosa princesa que aparece en pantalla mira ella es la niña dana toledo que está cumpliendo un año más de hoy los saludos van de parte de milagre de la mili y ya sabemos de que la pasa súper bien es cuñadita de la mili así que un fuerte abrazo para él esperamos de que la pase súper pero súper bien tenemos a ese otro cumpleañerito él es Adrián González que el día de hoy está festejando los mesecitos o los añitos de vida que papá Dios le ha concedido los saludos van de parte de toda su familia en especial de sus padres que lo adoran al angelito precioso bendiciones y vamos rápidamente a felicitar a este cumpleañero él se llama Ener Hernández los saludos van de parte de toda la vecindad que esperan que el día de hoy la pase bien en especial de mi persona y de la persona que lo ama mucho de la persona que lo quiere y la persona que lo adora saludos Ener bendiciones para vos que lo pasé en grande y a lo grande con todos tus seres queridos para las personas que nos están preguntando siempre por lo del concurso del Teens Universe estamos a la expectativa del inicio del concurso estamos viendo el desempeño meramente de la nicaragüense María Ángeles Castillo el cual también está participando por la corona del Teens Universe sabemos de que el año pasado fue Fernanda Rayo la que estuvo en ese lugar y pues logró quedar por lo menos en el top vamos a ver María Ángeles con su desempeño que es lo que logra pasar estamos siempre a la expectativa de lo que son las páginas de la transmisión del Teens Universe 2023 y si en caso el programa finaliza antes de que el concurso dé algún resultado nosotros se los vamos a estar dando a continuación pero bueno es momento de pasar a otro tema de la zona porque les contamos de que vean este fin de semana nosotros estuvimos en Marbella grabando un video musical que pronto se lo vamos a estar pasando aquí por Viva Nicaragua Canal 13 para que usted esté pendiente posiblemente entre mañana y el jueves así que usted tiene que estar pendiente meramente de lo que vamos a estar haciendo pero les contamos de que la princesa dio mucho de que hablar vean yo soy del tipo de persona el cual le gusta verlo arriesgada que es la princesa con su outfit pues les cuento que este fue el outfit que la princesa usó para este bueno para este como decirle para este video de verano pero les cuento de que cuando don Pablo Farinha vio el atuendo pues quedó un poco sorprendido pero tranquilo él sabe como es la parte de la princesa pero por la parte de los haters a través de las redes sociales han dicho de todo menos bonita la pobre princesa por el outfit que ha estado usando estos son parte de los comentarios que hemos visto a través de las plataformas sociales y yo les voy a decir una cosa muchas veces somos buenos a criticar muchas veces somos buenos también a señalar más sin embargo no a arriesgarnos en esa parte yo siempre he sido la persona de la cual y yo se lo he dicho a la princesa que yo admiro esa valentía que tiene porque simplemente no le importa lo que la gente diga y si a ella le gusta a como diría una buena amiga un trapo ella se lo engancha y no le importa lo que la gente piense o diga y pues la gente parece que está dolida meramente con tu atuendo en este video de verano mira quisiera que me dieran imagen por acá creo que como yo soy la persona protagonista de esta historia vean señoras y señores siempre cuando uno está gordito le dicen que tiene el cuerpo en la cata mal amarrado que está gorda que está codonga que está esto que está el otro si una persona es delgadita le dicen hueso le dicen escoba con pata cuerpo de pajilla cuerpo de lavapacha en fin nunca se queda bien con el peso de las personas si uno está muy fit le dicen a esa persona que está fit y lo puedo decir que está enfermo no 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 que gay primero ya sé por dónde vas y que la ajá chiquita que la tiene chiquita pues ni modo la dignidad la personalidad y si es una mujer por ejemplo vimos el caso de la muchacha que es físico culturista que parecía hombre que esto que lo otro y si el hombre que se prostituye o sea nunca vas a quedar bien entonces como yo me siento bien con mi gordura con mi panza como yo me siento bien con lo que como porque yo no le debo a nadie porque gracias a Dios trabajo y entonces me como lo que yo quiera decidí colocarme este atuendo que aquí tengo las imágenes y la evidencia que agradezco de antemano a su yapa confecciones a su y confecciones a su y confecciones y así me lo saca de clavo que fue ella que yo le dije el viernes su y necesito que me hagas un vestuario así 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 cuánto me va a cobrar mira princesa me lo estás pidiendo hasta ahorita te voy a cobrar tanto y esto es lo que va a hacer a su y que caro pero no importa pues me lo di a hacer estuve ahí porque te di porque pude exacto desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la noche me dio de comer la su y un frijolito con chili y tortilla rico porque ya se me estaba pasando el estómago y Juan me lo enganché miren si ustedes se van a investigar acerca de este outfit no es nuevo no es novedoso lo novedoso es que me lo puse yo eso es lo novedoso me lo puse yo porque ustedes están acostumbrados a ver este tipo de vestuario en personas delgadas o en personas que tienen el cuerpo fit no señor basta con estos estándares de belleza se supone que venimos avanzando en lo personal a mi me gustó tenía la posibilidad me lo enganché le dolió no me interesa que han dado que han dado en muchas páginas a nivel nacional e internacional creanme que yo no me siento grande porque yo soy grande nací grande tú eres grande yo nací para brillar me quito esto y sigo brillando entonces el punto es ahora el punto es lo siguiente este vestuario lo usan las personas millonarias ok emiratos árabes en esos países de allá cuando van a la playa o cuando van a alguna ¿cómo se llama? de ahí fue tu inspiración exacto me parezco a Isabela será inspiración de ahí vine yo y lo agarré y me lo puse muchos decían en otro color se te vería genial pero como a mí me gusta el negro es uno de mis colores favoritos al igual que el azul yo decidí hacerlo en negro porque azul no había la tela en negro y me quedó bien me quedó bien vi que este mismo traje hace rato lo lució alguien por ahí y lo lució Pinton Mason sí pero viene la princesa gordita suculenta cuerpo de bambucha se lo pone y fue el boom fue el boom entonces ¿qué le quiero decir? señoras y señores soy una mujer que marco tendencia soy una mujer que marca territorio soy una mujer que soy peor que una leona yo no rujo yo muerdo yo te arranco el tuco tú eres un chico gay que marca tendencia soy una bueno sí chico gay pues porque no soy mujer tanto al porciento pero ya me estoy armonizando dice canal 13 dice canal 13 dice la dania sarabia que te ibas a operar ah dice la sarabia ¿cómo? aquí mira mira Fidel enfocada Fidel porque no llegaste a hacer nada allá a Marbella a meterte en las tomas fuiste nada más a fregar el trabajo y bueno dice don Pablo y dice don Pablo que estaba enojado don Pablo y para finalizar señoras y señores a todas que les duela que les duela no me los puedo quitar los lentes porque no ando sin nada ando horrible que les duela en mi perfil de Instagram Instagram en Whatsapp y en ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Facebook el uno de Facebook Facebook Instagram Messenger me están pidiendo el número de su yapita confecciones porque se van a dar a hacer un vestuario igual moraleja me critican tanto y los he de ver comenzando verano con todo con el mismo harapo que andaba yo en otros colores es que mira en donde yo los mire los voy a capturar y me los voy a vulgarear a uno por uno desde el más chiquito y sabes que es lo peor que la gente que más critica es que es la la persona que menos debería hacerlo porque yo me estuve dando la tarea de revisar los perfiles de la gente que se estaba criticando y yo decía ya se lo venís a criticar digo yo que venís a criticar barré tu casa barré tu casa y después venís a criticar la otra casa que tal vez está no tan cochina como está la tuya realmente no es apoyo el de José Antonio simple y sencillamente quería ver si me criticaba estaba mejor para decir ah, ah, ah tiene razón lo está criticando has visto has visto es esto, vale mira como yo lo había dicho anteriormente la primera es una persona arriesgada yo en lo personal yo que soy bien este ¿cómo se le dice? más reservado no, no no es la palabra reservado no es aventado amosepado diríamos amosepado yo no me lo pondría tal vez el pantalón posiblemente sí pero hasta ahí la camisa no porque no soy tan arriesgado en esa parte tal vez en esa parte no pero sí le alabo el gusto porque veo de que se lase y pues ya está Norma Hernández dice no me viste pagar por esa tú no te debieron de pagar a ti dice Norma Hernández Karina Argeña dice buenos días pero ni está gordo 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 no está he visto peores al menos yo no me atrevo a ponerme uno así pero el que puede puede Edwin José Calero así quedamos de payaso con la supuesta historia que iba a subir José Antonio ayer ay no la voy a subir ahora ayer se me olvidó pero sí la voy a subir ahora no se preocupen para que vayan a visitar mi perfil hoy en la tarde me encanta como se vio la princesa nos dice por aquí Marcos Cardona sos un hombre no una mujer dice bueno pues no hoy la voy a subir ayer no no tuve tiempo dice bueno vamos a leer dice bueno que como es Marbella Marbella es lindo muy lindo a mi me encanta muy lindísimo porque dice que Juan Pablo solo conoce las orillas de San Juan del Sur pues no sé lo están diciendo aquí en los comentarios yo he tenido el privilegio he tenido el privilegio de estar en lugares espectaculares imagínate pues ahora ya para cerrar ya para cerrar uno estén pendientes de la página de lo del Teens Universe dos para cerrar dame cámara por favor para cerrar que es lo que vos le tienes que decir a ver si nos dan aquí por favor que es lo que vos le tienes que decir a la gente que te ha criticado por usar el vestuario transparente en el video de verano sin tapujos te voy a dar la oportunidad ah en serio sinceramente sinceramente que dejen de joder y ay y ay me están diciendo que me va de maratón señor ay señor me quitó la chave y ay mira a la princesa no se le puede dar la mano porque se coge hasta el codo pero me está diciendo yo pensaba que iba a decir otra cosa dale pues decilo no decilo vos no pero es que me dices a ver pues sin decir palabras así que mensaje le enviamos a la gente que te ha criticado por usar el vestuario no pues para comenzar que muchas gracias porque me están haciendo más famoso eso es la verdad y segundo pues que no se limiten yo sinceramente no tengo limitaciones en cuanto a lucir algo que me gusta si a usted le gusta usted tiene la posibilidad hágalo póngase y que le valga lo demás será esta mañana a las 11 en punto aquí por viva Nicaragua canal 13 saludito será mi cuerpo de mariposa a mover la lengua sin parar que ya va a empezar el cotillero es un paré es un paré es un paré